Empieza con derecha 2, 60, buena suerte. 5, 4, 3, 2, 1, ya, hacia derecha 2, mediana, 60. Izquierda 1, larga, pasa cruce, hacia derecha 4, muy larga, 120. Borquilla abierta, izquierda tarde, hacia derecha 4, mediana, 50. Derecha 5, hacia izquierda 2, tarde, por dentro, 40. Derecha 4, tarde, mediana, levanta, 50. Izquierda 6, larga, hacia derecha 2, mediana, 30. A derecha, levanta, 50. Empieza con derecha 2, 60, buena suerte. 5, 4, 3, 2, 1, ya, hacia derecha 2, mediana, 60. Izquierda 1, larga, pasa cruce, hacia derecha 4, muy larga. 120. Borquilla abierta, izquierda, tarde. Hacia derecha 4, mediana. 50, derecha 5. Hacia izquierda 2, tarde, por dentro, 40. Derecha 4, tarde, mediana, levanta, 50. Izquierda 6, larga, hacia derecha 2, mediana, 30. A derecha, levanta, 50. Izquierda 2, tarde, por dentro, 30. Derecha 4, pronto. Hacia derecha, levanta, 60. Grasante, para izquierda 6, ya, 40. Grasante, 50. Cuidado, derecha 6, mediana, se cierra, para fuerte. Hacia izquierda 5, 170. Derecha 6, 100. Levanta, a derecha, levanta. A la izquierda 3, tarde, se abre, larga. 50. Cuidado, derecha 2, mediana, se abre, para fuerte. Para derecha, levanta, muy larga. 80. Izquierda 6, 110. Derecha 5, larga, 30. Izquierda 6, se cierra, para derecha 4, se abre, 40. Izquierda 2, se abre, 60. Izquierda 4, hacia izquierda, 6, larga. 60. Derecha 6, mediana, 50. A izquierda, levanta, corta, 160. Derecha 6, larga, 170, levanta. Izquierda 2, tarde, se abre, muy larga. 60. Rasante pequeña, 50, cuidado, derecha 4, larga, se cierra, para fuerte, 40. Izquierda 3, por dentro. Hacia derecha 5, muy larga. 60. Izquierda 2, mediana, hacia derecha 3, cuidado, para fuerte, 180. Izquierda 5, se cierra con rasante, levanta. Hacia izquierda 6, hacia derecha 4, con fuerte, 50. Derecha 4, corta. Para izquierda 2, corta. Hacia derecha 3, no cortar. Para izquierda 4, 30. Derecha 3, no cortar, 80. Izquierda 6, tarde, por fuera, 30. Corta. Izquierda 5, derecha 5, 40. Derecha 5, muy larga. 40. Izquierda 4, corta. Hacia izquierda 6, cuidado, hacia derecha 5, corta. Con puente, para izquierda, levanta. Hacia derecha 5, 40. Hacia izquierda 3, tarde, se abre. Para izquierda 5, pasa cruce, 30. Rasante larga, 120, para meta, 150, paramos. Vale, un tiempo de 4 minutos. 4,8. 4,8. Este verdadero video. Viola Viksöpiteros. Perfecto. VASito. VASito. VASITADOS. 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 VASITADOS.